En esa desesperación por asegurar los votos necesarios, la compañera, que ya tenía su tarjeta ingresada en el ordenador, o sea, que ya estaba en propiedad en esa curul, fue sacada la tarjeta en el momento en que ella se levantó al baño. Y ella incluso tenía su computadora y todas sus cosas ahí. Eso fue una violencia realmente contra la compañera. Y yo le fui a reclamar al presidente del Congreso y me dijo, yo tengo la potestad, la ley me faculta hacerlo. Sí, pero moralmente, siendo respetuoso de los derechos, creo que no.